El Jetta GLI está cumpliendo sus primeros 40 años de historia, 40 años en los cuales se ha convertido en uno de los sedanes favoritos del mercado, gracias a su desempeño, equipamiento y también a su potencia. Este es el Jetta GLI 40 aniversario, yo soy Ricardo Beristain, esto es Autocosmos, acompáñame a conocerlo. El Jetta GLI está celebrando 40 años de historia, mismos en los que se ha convertido en uno de los sedanes deportivos favoritos del mercado mundial, ofreciendo potencia, buen manejo y equipamiento a un precio accesible. Por ello, la casa de Wolfsburg no podía dejar pasar este importante momento y lanzó en México la edición especial de 40 aniversario, que estará limitada a 2.040 unidades que presumen elementos especiales, como parrilla en color negro, espejos laterales con carcasa en negro, emblema GLI 40 en las salpicaderas delanteras, rines de 10 brazos en negro, estribos de aluminio en las puertas iluminadas con el logo GLI 40, detalles en el volante, asientos forrados parcialmente en piel con etiqueta GLI 40 y tapete interior de los portavasos con un grabado GLI y el año 1984. Mi querido Marquito, no sé tú qué piensas, pero creo que pocos cuarentones al pasar de los años se siguen, se siguen viendo bien, siguen teniendo como ese flow de cuando eran veinteañeros. ¿De cuando eran veinteañeros? Que tienen actitud, que tienen ondita y creo que este es uno de los cuarentones que justamente cumple con todos esos requerimientos. Creo que ha madurado bien, como debería uno de madurar, entrando a los cuarenta ya en un mood más, un poco más serio, aunque sigue siendo un chavo locuchón, con todos los detalles rojos, digamos es un coche que ya se ve un poquito más serio, es más grande, es un sedán de mayores dimensiones. Estos detalles que tú dices en rojo le vienen muy bien, algo que me gusta mucho es que no ha ido con toda la corriente del diseño de muchas otras marcas, sobre todo algunas orientales, que hoy usan estas pantallas enormes a lo largo del tablero. Sigue teniendo una pantalla pequeña, discreta, con todo lo necesario. Hay autos que hoy tienen la pantalla de este tamaño. Sí, no tienen una carcasa gigante. Exacto. A mí algo que siempre me ha gustado el Volkswagen, una de las cosas que más me gusta de los Volkswagen es, tú ves un Volkswagen de cualquier época, el Atlantic, los primeros Jetta y no se ven viejos, no se ven, no envejecieron mal. Eso es importante en una marca automotriz, o sea, un coche que envejece muy bien, que con el paso de los años se sigue viendo bonito, sigue siendo atractivo y eso le ayuda mucho a todas estas líneas muy rectas de Volkswagen. Justamente al no seguir esa tendencia, el Geli no se salió de ese patrón de su estilo. Lo conoce, sabe cómo es y lo ha llevado muy bien, incluso desde el motor, ¿no? O sea, este dos litros turbo que tiene muchísimos años siendo el alma del GTI y de muchos otros vehículos del grupo. Y que no cualquiera llega a cumplir 40 años con toda esa actitud, ¿no? Aunque había la expectativa por saber si Volkswagen iba a ofrecer esta edición limitada con un poco más de potencia, la marca confirmó que el tren motriz se mantendrá igual al de los demás Geli. Esto quiere decir que es impulsado por un motor de cuatro cilindros dos litros turbo cargado, uno de los propulsores más legendarios de la marca, que genera 230 caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque. Todo esto acoplado a una transmisión automática DSG de doble embrague y siete velocidades. Además, integra elementos como un monitor de rendimiento Sport HMI, diferencial de deslizamiento limitado con detección de par controlado electrónicamente, con bloqueo eléctrico del diferencial y un escape deportivo. El GLI siempre ha estado en ese top 3, ¿no? Creo que no cualquiera lo logra. Y seguramente dentro de 10 años estaremos celebrando los primeros 50, ¿te imaginas? Sí, el sedán deportivo, digamos, accesible, ¿no? El GLI siempre fue un referente y es un referente. Claro. Y sobre todo ahora que hay un mercado de muchas marcas nuevas, sobre todo ahora que hay un mercado de SUVs y que el sedán cada vez la tiene más complicada, ¿no? Este GLI sigue haciéndolo bien y eso la verdad es que vale mucho la pena poner el ojo ahí. Estos detalles, repito, en rojo, esta parte de aquí que a mí me gusta mucho. Sí, está como madera, plástico, con ese rayado gris rojo. Que en la noche se ilumina. Ah, está acá también. Sí, se ilumina muy bien. Justo también las tapas de las puertas con este tejido también en contraste. Sí, los despuntes rojos que son un clásico, de hecho se me hace raro que no traigan el volante, pero lo trae en la moldura inferior. Lo trae en la moldura con el logotipo de 40. Los asientos lo traen, la palanca de velocidades lo traen. Incorpora en el interior el tablero digital configurable, así como una pantalla multimedia de 10 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento que incorpora altavoces Beats Audio, conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador de inducción, tapicería de cuero en el volante, así como asientos combinados en tela y piel con despuntes en rojo. Ahí atrás caben los niños, ahí atrás caben las cosas. Sí, claro. Tienes muy buena cajuela. Tienes muy buena cajuela, tienes muy buen motor, tienes un coche muy estable. Tienes un auto que sabes que no te va a fallar, porque a lo mejor ya tuviste incluso hasta tres generaciones a lo largo de tu vida. Es como tu mejor amigo, ¿no? O sea, te deja tu novia, ¿a quién le llamas? A tu mejor amigo y sabes que va a estar ahí, ¿no? O a lo mejor te corrieron de la chamba y quieres ir a platicar con alguien a quien le llamas a tu mejor amigo y sabes que va a estar y que no te va a fallar. El GLI es de esos mejores amigos, que sabes que muy difícilmente te va a fallar, que va a ser muy confiable, que sabes que es seguro, sabes que tiene muy buen tamaño, sabes que tiene buena tecnología, sabes que tiene buen desempeño, es cómodo, tiene espacio. Y a mí me parece muy importante que sigan existiendo vehículos como este, ¿no? Que sigan existiendo sedanes deportivos, emocionantes, de buen manejo. Hoy digo, este ya ni siquiera podría llamarse un sedán compacto, porque por el tamaño es como un Passat de hace... ¿De finales de los 90? Pues yo creo que ya a principios de los 2000 todavía. De los 2000, o sea... Eso fue cuando se fue alargando y afinando. Ya son coches muy grandes, pero que siguen manteniendo esto, ¿no? Esencia alemana, de buen manejo, buena respuesta. Coches emocionantes, coches que los prendes y te transmiten algo, que eso poco a poco se va a ir acabando. Seguir disfrutando este tipo de vehículos antes de que la electrificación llegue también ya a adueñarse del mercado automotriz, porque pues al final del día todos vamos hacia allá. Volkswagen ya está empezando a caminar hacia la electrificación. Volkswagen ya está muy avanzando en la electrificación. Entonces, me refiero aquí en nuestro país. Ah. Todavía hay chance de que vayas a Lagas y le digas póngale 200 pesitos, que me los voy a acabar de aquí a... De mi casa. De aquí a mi casa, pero voy a disfrutar muchísimo un vehículo que me va a dar esa emoción y esa deportividad de manejo que ya muy pocos tienen, sobre todo en autos muy terrenales como este. Sí, y sobre todo este que es una edición de 40 años, que digamos el valor que va perdiendo es mucho menos. Sí, es un coche de edición especial, es un coche de aniversario, con el GTI pasa, las ediciones de 35 años, la de 30, se venden muy bien, la gente las busca. No deja de encantarme, no deja de encantarme. Con los rindes negros, con los detalles rojos. Sí, los contrastes son bastante lindos. Del lado de la seguridad equipa frenos de disco con ABS, seis bolsas de aire, control de tracción y estabilidad, asistente de colisión frontal con freno de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, detector de cansancio, freno multicolisión, monitoreo de puntos ciegos con alerta de tráfico trasero y sensores de estacionamiento delanteros y traseros. Este GLI 40 Aniversario está disponible en cuatro colores, blanco puro, rojo kings, azul racing y gris puro, eliminando la opción del negro ya que el toldo de esta edición especial está pintada en este tono. El precio del Jetta GLI 40 Aniversario es de $634,990 pesos. Pues ahí está, vayan, búsquenlo, manejenlo, conózcanlo, vayan a las redes sociales de Volkswagen también que ahí van a encontrar muchísima información. Creo que son de las redes sociales más importantes. Ahora platicaba justamente con Edgar Estrada, el director de la marca, y en su canal de YouTube ya tienen su primer millón. Como la canción de Vacilos, ya soy creador de contenido, Volkswagen ya es una de las, creo que la única marca en YouTube que es creadora de contenido. Entonces, bueno, pues ahí seguramente encontrarán también mucha más información. Y por supuesto aquí en Autocosbus. Y es que sin lugar a dudas el Jetta GLI es de esos cuarentones a los que les han caído muy bien los años. Yo soy Ricardo Beristáin, esto es Autocosmos, muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!